Universidad de Málaga, una universidad pública para la cual tienes que pagar 850 euros de matrícula sino más si suspendes alguna asignatura con esto nuevo de pagar el doble si suspendes siempre y cuando que no tengas beca, como es mi caso. Tengo una hermana mayor que nunca ha recibido beca y yo tampoco la he recibido. Mis padres siempre se han dedicado a un negocio de cortinas. Actualmente mi madre limpia una academia dos veces por semana y es autónoma para poder estar en el baratillo. Yasmina ha grabado un vídeo, lo ha puesto en las redes sociales, todo el mundo habla del asunto que incumbe a su familia, a la situación económica de esta joven estudiante andaluza a la que le acaban de denegar la beca. Nosotros hemos querido conocer el caso de esta familia, hemos buscado a esta estudiante, hemos ido a ver dónde trabajan sus padres y este es el problema. ¿De verdad después de esto me estás diciendo que yo tengo un patrimonio de la hostia y que estoy forrada de dinero para poder estar en la universidad? Apenas su familia y su novio sabían de esta complicada situación hasta que Yasmina la ha hecho pública a través de este vídeo que ha revolucionado las redes sociales. Pendientes de una ejecución hipotecaria y subsistiendo con los ingresos que sacan en el rastro, esta joven ve peligrar sus estudios en la universidad. Más allá del reconocimiento académico, ¿no merezco una ayuda? O sea, de verdad, ¿esto no es suficiente para merecer una ayuda económica? ¿Cuántas visitas tiene ya tu vídeo en tan solo unas horas? Creo que esta mañana cuando lo he visto más de 6.500. Es increíble, o sea, la gente me está dando apoyo, me está contando sus historias y la verdad es que no me lo esperaba para nada. Felicidades. Gracias, Pepe. ¿Felicidades le está diciendo usted por qué? Por conseguirlo, por conseguir lo que colgó en internet, hay amistades de que lo hemos compartido y por lo que se ve, ha hecho efecto. Pues estos son mis padres. Los papás. Buenas. Hola. Ella es Paqui. Hola. Y él es mi padre, Amado. Amado. Tanto gusto. Paqui, cuando vosotros teníais esa tienda de cortinas, ¿imaginabais en algún momento que os ibais a ver en esta situación? No. No. Nunca. Pero bueno, todo por la niña. ¿Por qué te emocionas tú, Yasmina? Pues no sé, porque mis padres luchan muchísimo por mí. Para mí es difícil verlos sufrir por mí y eso. Y yo quería hacer otra carrera y que ellos quieren ayudarme lo máximo posible, que ellos quieren ayudarme y no pueden. Y yo eso pues me hace sentirme muy mal. Deberían de mirar mínimo la persona que tú has sacado tres matriculadores o una o cuatro o no has sacado ninguna, pero mereces seguir estudiando. Dale un apoyo para que siga estudiando. Nosotros no tenemos ningún patrimonio, puesto que si yo tengo que me van a quitar mi piso por culpa de la hipoteca, eso no es mío. Entonces, ¿qué patrimonio tengo yo? Educación pública. Pública. Perdona, esto es privatización de la educación. Aquí solamente, o sea, si seguimos así, solamente los ricos van a poder estudiar. Y esto, lo que estoy diciendo, no es nada nuevo. La verdad es que la situación que tiene mi hermana es bastante complicada porque no depende de ella, más que de otra persona. Porque tiene que ser la mejor, porque es la única alternativa que tiene para poder conseguir su estudio. Esta situación es muy difícil. Es decir, como yo me siento frustrada de que no puedo hacer nada, de que quiero seguir estudiando y no puedo, de cómo decirle a mi madre, la pobre eso, que me diga, mamá dame 25 euros para el autobús y me diga, y llegue un día y me diga, no he vendido nada y he pasado un frío increíble. Llega a las cuatro de la tarde, a pobre, mucha hambre, que tiene, de estar todo el día trabajando y yo decirle que me dé dinero y no he vendido. Es que eso, para mí es difícil. Es la historia de esta joven malagueña que solo quiere una oportunidad para cumplir su sueño, que no es otro que seguir estudiando.